Música Hola amigos de Streamtime, estamos acá en el complejo RFM en Villaca-Los Paz Estamos disfrutando de un campeonato de mini-ram Ahora están compitiendo en la categoría principiantes Todos niños que recién empiezan en esto de las curvas Hay buenos desempeños, hay muchas pruebas, algunas técnicas, otras que están aprendiendo Estamos evaluando a nivel porcentaje de su pasada La cantidad de pruebas que hace en calidad y es genial ¡Suscríbete al canal! Música Eh, hola, me llamo Juan Cruz Bordalampé Patino hace un año y empecé a andar en los mini-ram desde enero más o menos, bien Y bueno, el torneo está buenísimo, hay mucha gente, muy buen nivel Y bueno, creo que me fue bien porque salieron ahí al último un par de trucos buenos Y espero ahí que quede para la final Hola gente de XIMTIME, estamos aquí en un evento, un campeonato de mini, como verán Y yo soy amateur, ahora estamos por comenzar el campeonato Estamos acá preparándolo, entrenando un poco y disfrutando del evento Música ¡Gracias! ¡Gracias!